Hace unas horas López Obrador en su mañanera inauguró una sección que se llama quién es quién en las fake news. El presidente pretende ahora desmentir a los medios y a los periodistas. No entiende, porque es un ignorante, que los responsables de informar pueden ser sancionados por la sociedad. Y lo que hace López Obrador es perseguir a los periodistas y a los medios con la más antigua y la más ilegal de las fórmulas, la censura previa y el amedrentamiento. No podemos permitirlo, no se deje engañar.